A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 31 de diciembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9900. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 8, a continuación 7, seguidamente 4 y terminamos con el 5. Ganadores con el superpleno 87-45, ganadores con el pleno 7-45. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Les informamos a todos los usuarios que mañana, 1 de enero del 2022, se realizarán los dos sorteos normalmente, el de las 3 de la tarde y el de las 9 de la noche. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75. Les desea a todos ustedes un feliz inicio de año 2022.